Hola a todos, hoy les presentaremos un Remember del viaje de estudio a Chanchamayo. Y bueno, empieza así. Empezamos de nuestro centro de estudio José Pardo, donde todos nos reunimos para poder ir a la agencia de viaje La Merced. Partimos a las 10 de la noche. Pasamos por muchos lugares, Matucana, San Mateo, Noruega, donde aprovechamos y tomamos muchas fotos. Música Continuamos por Tarma, San Ramón, y grabamos un pequeño video. Música Olé, mujer, hilandera, olé, 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 olé. Hasta que finalmente llegamos a nuestro destino, La Merced. Tomamos algunas fotos en la terminal. Olé, olé, olé. Tú me enseñas tan serido, yo te enseño enamorar. Tú me enseñas tan serido, yo me enseñ... Donde todos nos reunimos para tener algunas fotos de recuerdo. Yo te enseño enamorar. Tú me enseñas tan serido, yo te enseño enamorar. Música Nos hospedamos en un hotel, para luego ir a tomar un rico desayuno en el mercado. Nuestra meta era conocer la cafetera más importante de Perú, Highland Coffee. Yo te enseño a enamorar, tú me enseñas a ser hilo, yo te enseño a enamorar. Así, 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 sabor a selva. Para toda la Amazonía, hicimos un recorrido, donde probamos lo que produce la empresa. Conocimos donde deshidratan las frutas. Olé, mujer, hilandera, olé, olé. Donde nos hicieron disgustarlo. Olé, olé, mujer, hilandera, olé, olé. Luego pasamos por ríos, carreteras, para llegar al lugar donde nace el café. Yo te enseño a enamorar, tú me enseñas a ser hilo. Yo te enseño a enamorar, tú me enseñas a ser hilo. Él nos mostró e hizo un recorrido de su campo. Yo me enseñas a ser hilo, yo te enseño a enamorar. Yo me enseñas a ser hilo, yo te enseño a enamorar. Conocimos a Almicha, te aprovechamos en tomarnos más fotos. Yo te enseño a enamorar. Anaconda 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 Nos juntamos para poder almorzar una rica comida. Nos dirigimos a la catarata Sanchirio. Para ir a darnos un rico chapuzón y tomarnos muchas fotos, donde el clima nos sonrió con un cálido sol en tiempo de invierno. Conocimos la sangre de grado. Al día siguiente nos dirigimos a un nuevo trayecto y probamos los ricos tamales de la zona. Y nos vamos a la loretana, buena licenciada Lupe Sandoval. Pasamos por casa de las colonias alemanas, donde vivimos la costumbre de aquel lugar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pincara! ¡Eso, Ángela! ¡Vamos! ¡Vamos con esas llamacitas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con esas llamacitas! ¡Vamos con esas llamacitas! ¡Vamos! 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 Llegamos donde se produce el riquísimo queso, donde vimos el proceso de producción. Llegamos a Oaxapampa. Llegamos a Oaxapampa, donde vimos la producción del famoso cañazo. Llegamos a Oaxapampa. Hora más tarde hicimos una parada, para un descanso. Muchos aprovecharon para saltar de los árboles y otros en tomar una fresca cerveza de la zona. Olé mujer hilandera, olé, 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 mujer hilandera, olé, olé, olé. Y ahora nos íbamos a descansar en el hospedaje. Yo te enseño enamorar, tú me enseñas a hacer... Para el día siguiente así llegar a la catarata Velo de la Novia. Paseamos por el río Perené. Almorzamos y visitamos la comunidad chan. Olé mujer hilandera, olé, 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 olé. Tú me enseñas a hacer... Yo te enseño enamorar, tú me enseñas a ser herido. Yo te enseño enamorar, tú me enseñas a ser herido. Yo te enseño enamorar, tú me enseñas a ser herido. Hubo mucha diversión y compañerismo entre nosotros. Fue una experiencia inolvidable que jamás olvidaremos. Que siempre estará en nuestro bello recuerdo. Gracias.